Que venides a los pecados en la cueva del pepario, y que haces un niño, creces por adentro muertos, y estás sentado a la vella de tu padre. Señor Jesucristo, hoy te acepto y me recuchillo contigo. Te pido que perdone mis pecados, todos mis pecados. Señor Jesucristo, gracias a Jesús por perdonarme, escribirme tu nombre, escribirme la vida. Espíritu Santo de Dios, te abro mi corazón, te abro mi vida, para que te se mora en él. Gracias a Jesús por tu oportunidad de empezar de nuevo contigo. Ayuda en el Señor, en estas pruebas, pero yo sé que al lado de ti, solo de ti Jesucristo, es suficiente. Y desde hoy, tengo la victoria, no la voy a hacer, no la voy a hacer la gente de hoy día. Gracias a Jesús. Amén. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Eso es un papá, mamá? ¿Digo, don Juan, hermanos? Sí. Luego, esto está en el caso, pero no es para avisar, ¿verdad? ¿Tienes cuánto años genera tu papá? ¡Masiado! ¿Ok, papá, no? ¿Para en mi año? Sí. ¿Los de alemán? Sí, como no... Yo, yo, sentado para acá. ¿En qué tema tiene que morir tú y tú te manda? No, 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 sí. ¿Los amigos todos, todos, sí? Ok. ¿Te fuiste enviado a este hombre? Sí. ¿Con futería? ¿Aquí dice por foto? Sí. Ok. ¿Tú estás en trabajo? ¿Qué vas a hacer? Sí. ¿Apártir que daño un putazo, que daño un putazo, que daño un putazo, te quedas con tu patro? No, no te he dicho, te quedas con tu patro. ¿Mata? ¿Cómo estás haciendo? Haciendo una foto con la fila. ¿Por qué? Formando una fila. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok. ¿Qué? 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 ¿Y tú te vas a hacer que tú? ¿Qué? ¿Cómo estás haciendo un puente en el alféjón? ¿Qué? ¿Qué? tu amigo lo que está viendo es que tú eres de salud, de hecho, de hecho, claro que esto es una fantástica cosa que trae tu pueblo ok, pero antes de irte tú, tu primo sabe todo tu hijo, ok, vaya, tú no, tu reno sabe esta mujer desde este hombre y los amigos, el papá, mamá, todo tu reno, ok, ¿te está claro? no... ¿no es qué? no quiero ni... no, yo sé dónde quiere, qué, esto no tiene nada que ver con querer, ¿no? tú sabes que tú quieres querer o no querer, no tiene nada que ver, dice la palabra, yo te dice la palabra, ¿eh? tú sabes lo que pasa? ok, y de que el último año, no te voy a decir, ok, yo que en nombre de Jesús, cancelo todos los rezos, los conjuntos que hicieron a este niño a ponerle la foto, las personas que le pusieron ahí, todos los rezos los cancelan, ok, todos los cancelos los conjuntos que en nombre de Jesús, ok, entonces decís, ok, ok, de que el último año todos los demoros que traen a este niño en todos los rezos, ¿sabes tan cuantos de niño? no siempre para el orden de Jesús, decíslo perdón, dos, para siempre que el orden de Jesús no tiene ya un regalo, ¿qué puede parar? dos, para siempre rompa, dos, para siempre ok, vamos ¡Gracias!